Avanzamos con más noticias y es que en las últimas horas el ejército recuperó el monumento a los héroes de la libertad, eso aquí en la capital del Valle. La tercera brigada realizó la adecuación de ese importante monumento, el cual había sido vandalizado durante la protesta social del año 2021. La obra rinde homenaje a los soldados que han defendido y ofrendaron su vida por Colombia a través de la historia. En ella aparecen dos uniformados que representa uno de ellos a uno de los lanceros que participó en la batalla del pantano de Vargas y de Boyacá y el segundo es la imagen del soldado del siglo XXI. Este monumento se encuentra ubicado en la glorieta del ingreso a Ciudad Jardín en el sur de Cali y desde el año 2021 fue vandalizado en el marco de la protesta donde se le destruyeron las 25 banderas que adornan la rotonda. Se ve hurtado el fusil de la obra y la parte eléctrica también había sido destruida. Por eso se realizó el mantenimiento de esta obra para el disfrute de la comunidad y uniéndose así a Volvamos a Micali Bella. La restauración entonces de este monumento ubicado en el sur de Cali lo hizo el ejército a través de la tercera brigada.